Buenos días, buenos, buenos, buenos días amigos y amigas, por aquí nos vamos, acabamos de salir, nos hemos cansado de esperar y nos vamos a Faro, son las 7 y 24 de la mañana, 24 horas, 24 minutos de retraso llevamos y nos vamos a almorzar y a continuar, así que pondremos intro y continuaremos por aquí, hasta ahora. Hola, bueno, no sé si está grabando o qué, por aquí vamos ya al equipo al completo, ya se ha unido el que faltaba, allá va Pepe y la Loli, llevamos el coche a apoyo, ahí el cárcel y su esposa, ahí va Luisillo y por aquí yo y la Ruterica, así que nada, vamos a adelantar a Luisillo y vamos a continuar, venga, estamos aquí en tierra de olivos, mira, para allá, todo lo que se ve aquí son olivos y olivos y olivos y olivos, hasta donde se pierde la vista, olivos, a la derecha y a la izquierda. Bueno, pues aquí estamos, mira, mira que, donde hemos, que vistas tenemos, aquí, aquí estamos en el hotel, el conquistador, vaya hipercance que hemos tenido, vamos a ver si recogemos a la cárcel, aquí tenemos las motos ya sin la maleta, el tío Pepe aquí dándole al, al Mitifu este, y el, no, tres kilómetros hay, bueno, vamos a ver, vaya Tena, bueno, pues por aquí vamos, vamos a ver, aquí estamos por las callejuelas estas de Córdoba, a ver si recogemos a, al tío Carce, a ver, si le han dado un vehículo de sustitución, porque se ha comido un pilón, se ha comido un pilón de estos que, que salen del suelo aquí en el casco antiguo, y ha perjudicado el Mercedes, bueno, vamos a ver aquí, si no nos, si nos hacen el tonto, esta gente, tenemos que ir, para el puente, para adelante, bueno, pues aquí, aquí estamos, en un patio andaluz, mira que bonito es esto, ahí están los rutericos, ahora les los presentaremos, y aquí estamos, después de todos los percances que hemos tenido, pues, pues nada, aquí a, a disfrutar, a descansar, y mañana a rumbo a Faro, esto está, muy guapete, aquí, aquí, la fuente de los enamorados, aquí dicen que, uno se sentaba ahí, el chico se sentaba ahí, miraba a la fuente, y si ella iba, y se lavaba las manos, asunto solucionado, esa noche había cuelga, bueno, me llaman por ahí, a ver, ¿qué? Vamos a ver, voy a hacer ahora una panoramix, de aquí, ¿eh? otra fuente para, esto sería para un meneo más atrás, aquí, para meterle caña a toda la peña, porque hay cuatro bancos, ¿no? Bueno, que vaya a firmar, ah, que vaya a firmar, pues nada, la Loli con el abanico, va a firmar, esta es la mezquita, aquí estamos, aquí, aquí, vamos para allá, por ahí van los rutericos, aquí, tenemos las motos metidas, bueno, la mezquita, de Córdoba. Vamos a comenzar cortando, que bueno, con las otras que disfruten, y que tiene que ser cortando, ¿vale? Sí, señor, dale, Manuí, venga, Manuí, si el ventilador, pues sí, los armónicos, preparando aquí el tema, a ver, cuidado. Sí, 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 sí. Luis, Luis, qué bonito. Esta es, la calle del pañuelo, dice, esta, y no habéis sacado, y no habéis sacado la plaza de la concha, la concha, cuidado. Luis, ponte de canto que no pasas, a ver, a ver, de canto, Luis. La plaza, la plaza, la plaza del pañuelo. Ahí, 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 ahí. Ahí va, ahí va. A ver, no os metáis mano ni nada, ¿eh? Ya estamos conmigo. Derecho al descanso. Sí, claro. Ah, mira, aquí es gracioso, rayando largo. ¿Por qué? Porque como venía de esta gente, pues diría que aquí... ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Eso? 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 Mira. 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 Luis, ponte a ver si... con la chatia y a ver si se lava las manos. No hay agua. ¿Dónde pone derecho al descanso? Ah. A ver. Vamos a ver si lo... Derecho al descanso. Derecho a la ciudad. Shhh. Este es... Lugar con encanto. No te cepilles a un perro. La salida... La salida de la marcha esta. Ahora. Marisa. Hola. Ahora sí. Está grabando y sale, ¿no? ¿Me escuchas? Sí. Pues nada. Salimos de Córdoba. Para Faro. Para Faro. Para Faro. A ver lo que nos encontramos allí. Aquí vamos. La Ruterica y yo. Porque esto sí que va a ser esta vez un... Una aventura. Una aventura. Luis va por el arcén. Bueno. Ayer tuvimos un pequeño percance de aventura también. Pero bueno. La aventura es la aventura. Hemos venido con tres motos y un coche. Cargado hasta los copes. Y seguimos con tres motos y otro coche. A ver. Ahí está. Y cargado hasta las pestañas. Llevamos... Bueno. Pues nada. Aquí... El capitán va por ahí adelante. Dirigiendo... Dirigiendo la orquesta. Mirad. Pues si por aquí fue por donde... Cogimos el coche. Madre mía. Pues estamos llegando a Sevilla. Y va a ser verdad esto de que la lluvia en Sevilla es una maravilla. Porque tela marinera. Como está esto. No sé si no nos mojaremos. Bueno. Pues nada. Vamos a pasar por Sevilla. La ciudad de un buen amigo mío. Bernardo. Bernardo. Si tengo tiempo a la vuelta... Te doy un toque. Que vamos ya... Corriendo. Vaya tela. Pues si no llueve... Pues mira. A subacar... Uy. A sacar los chubajeros. Pues aquí llevamos un rato ya dando vueltas por aquí. Por. Por este pueblo que es un poco. Es bastante grande. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver.. Hola, pues mira si te has sacado, si, si, aquí vamos, 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 que nos hemos dado una cuanta vueltecica, no ha pasado tanto, 5 minutos, bueno, pues nada, ya estamos, a ver lo que pone ahí, salida 19 para Huelva, salida 19, por la E1 a 49, Sí, vida 19, vamos a parar aquí el tema este. ¿Grabando? Hola, hola. A ver, grabando. Vaya, pues estamos en Portugal, Portugal, mira, ay, ya estamos, ya hemos llegado a Portugal, esto me creía que no se grababa. Bueno, y ahora vamos a entrar en el Algarve, en el Algarve, y nos queda ya poquito, 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 poquito. Vamos a ver, extranjeros, ¿qué dice aquí? Extranjeros, vehículos extranjeros, Portugal, bienvenido, bienvenudo. Estranjeros, extranjeros, extranjeros. Bueno. Lisboa y Faro. Lisboa y Faro, a 22. 22. Bueno. Bienvenido. Buenvenido. Buena. Voy. полностью. Puente. Oír. Puente. Buen, la primeraerem. Puente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Lo va a pinchar a lo mejor con esto? ¿Con esto puede pincharlo o qué? Mételo al revés y así. ¿Lo puede pinchar con esto? Ay, 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 va a poder pinchar con el largo de ese. Dios mío, Dios mío de mi vida. Para la vida moderna. Rútericos de Teruel. Aquí. Aquí. Eh, guapa. Ahí viene Luis. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Ahí, ahí. Se ha caldo pecho. Sí, señor. Joder. Joder, ese. Ahí, 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 ahí. Je, 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 je. Aquí la cabra y aquí unos pavos que eran unos de Alemania, otros de no sé dónde. Mira, aquí el vikingo de Finlandia y por ahí. Y este con un carrico y se ha traído aquí la cocinilla. Aquellos son los váteres, aunque no lo parezca. Y las duchas, alguno está haciendo uso de ellas, fíjate. Y ahí tenemos el escenario. ¿Qué os parece? Bueno, pues ahora iremos a ver aquello. Y por ahí se ve más y más y más y más. Bueno, ahí tenemos una, la de María Ángeles, la otra tienda, el de esta, la de Luis y las cabras locas aquí. Bueno, vale. Nada. Luego más. Bueno, pues ahora iremos a ver aquello. Oh, bueno, pues ahora iremos a ver aquello. Oh, bueno, pues ahora iremos a ver aquello. ¡Arriba! No sé si nos toca aquí algo o no. Ahí está el cárcel, aquí la María Jerez, aquí la Loli, aquí el Pepe, aquí el Luisillo y aquí la Roterica. Y estos que siguen aquí intentando a ver si afinar aquí el tema. Vamos a ver. Muy buenas. ¿Venimos a tocar? Sí, sí. Vamos a tocar. Vamos a tocar. Esto es como hacer el amor. Si no hay preábulo no vale. No hay preábulo no vale. ¡Gracias! 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 ¡Ahí están hablando por teléfono! Mira, 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 la Yamaha no la he visto, mira, la Yamaha la has visto? Si, 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 ya está, una apada. La Y por favor esta la por favor Oye, ábreme esto, ven. Voy. Bueno, pues Pepe y eso no tienen, pero puede ser para que nadie conoce. Claro, claro. Eso lo tendremos que dejar en otro lado, porque si no, nos cargaremos el toldo. No se ponen ahí cada uno de los puestos, no tiran. No se ponen ahí cada uno de los puestos. No se ponen ahí cada uno de los puestos. No se ponen ahí cada uno de los puestos. No se ponen ahí cada uno de los puestos. No se ponen ahí cada uno de los puestos. No se ponen ahí cada uno de los puestos. No se ponen ahí cada uno de los puestos. No se ponen ahí cada uno de los puestos. No se ponen ahí cada uno de los puestos. No se ponen ahí cada uno de los puestos. No se ponen ahí cada uno de los puestos. No se ponen ahí cada uno de los puestos.